Estamos de regreso en Noticiete y a continuación le presentamos cómo es vinculada Samari Gómez al caso de chantaje, impunidad y lavado de dinero de José Rubén Zamora. Escuchamos. Samari Carolina Gómez Díaz, porque usted en su calidad de empleada pública al ocupar el cargo de auxiliar fiscal 1 en la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público inobservó lo preceptuado en el artículo 314 del Código Procesal Penal que establece que todos los actos de la investigación son reservados para los extraños porque reveló y facilitó información de la que tiene conocimiento por razón del cargo que ocupa y que por disposición legal es reservada. Al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, quien actualmente se encuentra evadiendo órdenes de aprehensión giradas en su contra y que por lo tanto ya no estaba legitimado para obtener información de los casos, lo cual usted consumó por medio de su comunicación constante con el exfuncionario, ya que con el objeto de facilitar información consistente en los avances del proceso en el que señor Ronald Giovanni García Navarijo se encuentra acusado y el otro en el que se encuentra pendiente de realizarse la recepción de su primera declaración en calidad de sindicado, siendo el caso denominado ARCA. Y para el otro proceso es el caso denominado Villas de Elguin. Es relevante indicar que la información reservada que usted reveló al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que actualmente se encuentra evadiendo órdenes de aprehensión giradas en su contra y por lo cual él ya no era funcionario público. Esta información fue utilizada para chantajear al señor García Navarijo y obligarlo a aceptar condiciones que le perjudicaban procesalmente y que eran también perjudiciales para el proceso, ya que con esta información se le hizo saber que se le podía realizar una campaña de desprestigio mediático en su contra y de esta forma influir en el ánimo de jueces o fiscales involucrados en el proceso, ya que el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, a su vez, trasladaba la información reservada que usted le revelaba y proporcionada al señor José Rubén Zamora Marroquín, quien a su vez la utilizaba con el fil de chantajear al señor Ronald Giovanni García Navarijo y a cambio obtenía información y lo obligaba para que le hiciera favores, posiblemente reduciendo su voluntad para que a través de empresas le permitiera a José Rubén Zamora Marroquín cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. Las acciones antes descritas son antijurídicas, punibles, culpables y dolosas, atribuibles a su persona y que son posiblemente constitutivas del delito de revelación de información confidencial o reservada. Esto según el artículo 67 de la ley...